Buenas amigos, ¿qué tal? Sí, vamos a... vamos, 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 vamos Bueno, estamos con Assassin's Creed China que lo terminamos ya en un par de días esta serie Vamos a darle matraca, estamos en una misión de correr, de hacer cosas con un tiempo bastante interesante ya todo esto lo vimos en el capítulo anterior, así que vamos a pelear Eh, vale, venga, estupendo, fantástico, maravilloso, vale Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 ¡Perfecto! ¡Le he partido la vida! Vale, pues ahora, bueno, a correr Eso es lo que queda Pues eso Sí, en fin, definitivamente El problema es a correr ¿Hola? ¿Hola? ¿Te enganchas? Por favor, gracias ¿Te enganchas? Gracias Ya, ya está Ya está Ya está Ya está Arriba. Eh, hola. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Ah, vale, 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 vale. Perfecto. Vale, tenemos que subir arriba, ¿vale? No tirarnos otra vez de nuevo al suelo porque ya el fuego hace su labor. Vale, pues lo hacemos. ¿Veis? Arriba a la derecha. Vale, 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 vale. No veo salida, es decir, me encanta, me encanta muchas veces la calidad de vídeo o como lo queramos llamar. Vale. No sé por qué, pero me lo veía venir. Es decir, estoy flipando con esta misión. Estoy flipando con esta misión. Vale. 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 Venga, venga, venga. Ahí. Seguimos. Bueno, perfecto. Creo que lo hemos hecho en demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque es la primera vez, porque la cosa no ha salido muy allá. Ah, pues mira, lo hemos hecho bastante rápido, la verdad. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, amigos. Genial. Aumenta el daño todos los ataques de Shang Tsung-Yong. Vale. Vale. ¡Suscríbete! Estas malas a los barbarians invadirnos a nuestro hogar, en vez de perder tu poder. No se han caído, no se han caído, no se han caído a China. Yo les pararé, y luego estuve por ti. Ya creo que queda poco, 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 muy poco. Así que nada, manita arriba. Espero que os esté gustando, sirviendo y ayudarme con una suscripción. Gracias, chavales.